Y es que lloro porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sufrimiento que me parte el alma Que no estás, porque ya no estás Y no me importa confesar mi pena Y que me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque tú me fuiste Y solo estoy, solito estoy ¿Cuánto verás? ¿Por qué saldrás? Mira que sufriendo estoy No me olvidarás Siempre me amarás Eso es lo que espero yo